Ok, vamos a hacer la lección de relación entre ganar y perder, lo que es riesgo y recompensa y es una de las más importantes lecciones que uno tiene que aprender como un trader yo me acuerdo que me tomo años aprender, no aprender, pero entender que esta es la forma de sacar dinero en el mercado aprender la manera sensata de negociar se ve claramente que cuanto más alta sea la recompensa el riesgo, recompensa-riesgo, más operaciones perdedoras se puede realizar pese a que aún sigue siendo rentable esto le proporciona un ligero amortiguador psicológico al darse cuenta de que puede realizar operaciones perdedoras sin preocuparse y habrá operaciones ganadoras y perdedoras, pero siempre que las ganadoras sean mayores que las perdedoras usted puede ganar dinero y es un concepto muy importante, muchos piensan, entran en el mundo de trading y creen que van a encontrar la fórmula mágica donde no pierden ningún trade y no hay ningún trader en el mundo, los que ganan millones y billones en este negocio tienen ganancias y tienen pérdidas ok, así que aquí podemos ver el riesgo contra ganancias, así que cuántos pips o cuántos dólares, como lo quieras ver, es la misma cosa estás poniendo en riesgo en la transacción y cuánto estás buscando ganar el error que hacen muchos novatos sin conocimiento y lo visto ponen un trade y tienen un stop de 40 pips, un ejemplo y solo buscan 5 o 10 pips de ganancia así que están poniendo 40 a riesgo para ganarse 10 de esa fórmula nunca van a salir ganadores porque pueden tener varios trades solo para darte un ejemplo, si tú ganas 10 dólares en el trade pero cuando pierdes, pierdes 40 aunque ganes, puedes ganar 4 trades ganaste 40 dólares y solo con un trade perdedor eliminaste 4 ganancias quiere decir que tienes que ser muy preciso para salir positivo puedes ganar 90% de las veces y todavía sales perdiendo aunque 80% de las veces y todavía sales perdiendo ahora, el éxito aquí esto es lo que hemos encontrado y esta tabla es una que deberían de imprimir guardarlo al lado de su escritorio, de su computadora cuando están en el trading que el porcentaje de éxito que tienes porque muchos me dicen y esto es algo muy importante tú puedes ganar 50% de los trades 40% de los trades y ganar bastante dinero que esto es muy, si sigues todo lo que les he enseñado hasta ahora lo que han visto, que los hombro cabeza a hombros con los patrones de vela hacen mayor vas a ganar mucho más de 50% 60, 70% de los trades la clave aquí es ir a buscar el 1 a 2 o 1 a 3 o 1 a 4 que lo que cambia es que por cada dólar que tú pones en riesgo estás buscando 2 así que por ejemplo eso es, pongo 50 pips en riesgo entonces estoy buscando 100 pips de ganancia ahora yo sé ahí que yo puedo para dar un ejemplo vamos a decir que cada vez que gano, gano 1% ahí pongo 1% en mi cuenta para ganarme 1% ok, si yo gano 1% me pongo 1% en riesgo perdón para ganar 2% porque estoy yendo de 2 a 1 entonces 5 veces gano 2%, gano 10% en la cuenta 5 veces pierdo 1% todavía estoy ganando 5% en la mitad puedes ponerlo en cualquier en términos de porcentaje dólares, como quieras pips lo importante es entender la relación entre riesgo y ganancia así que puedes ver ahí que con 50% de las veces sales ganando si mueves a 1 a 3 puedes ganar 40% de las veces ganar 10% menos que lo que ganabas yendo 2 a 1 y ganas más en términos de de porcentaje y si vas 1 a 4 no estás ganando igual igual no hay que el 50% pero solo tienes que ganar 30% de los trades quiere decir de 10 trades solo ganas 3 y sales ganando aquí de 10 trades ganas 4 sales ganando aquí de 5 trades ganas 5 de 10 trades ganas 5 sales ganando ok, si quieres estar en esta zona esto es lo importante de la zona que deben de estar en riesgo contra ganancia y voy a enseñar como instalar una herramienta que no estaba diseñado para eso pero yo la descubrí como convertirla y aquí lo van a poner ya hemos usado en una lección vamos a cubrir Fibonacci retrocesos y este estaba diseñado para las extensiones o expansiones de Fibonacci pero nosotros los modificamos ahora como lo agregan aquí no viene en tu MetaTrader lo que tienes que hacer es clic derecho personalizar y buscar va a aparecerte en este lado en el lado de disponible va a aparecer una cajita que dice expansión de Fibonacci expansión de Fibonacci y lo quieren pasar acá es decir lo seleccionan y lo pasan acá insertar ok la expansión de Fibonacci ahora una vez lo tienen aquí y no se confundan con el retroceso que eso lo vamos a usar para otra función este es para la expansión de Fibonacci pero no lo vamos a usar para la expansión vamos a usarlo para ayudarte a saber dependiendo donde estás entrando y donde tienes tu stop esto te va a decir a donde poner tu take profit así que a donde tomar la ganancia te va a decir ahora quiero que lo agarren en el gráfico lo seleccionan y de ahí solo lo tiran en cualquier lado lo aguantan y lo dejan en cualquier lado ahora no importa porque no van a ver esto ahora lo que van a hacer aquí es clic derecho y van a ir a propiedades perdón clic derecho ahora hay una línea puntuada la van a seleccionar y cuando hacen un clic izquierdo se va a poner un botoncito blanco y aquí van a poner propiedades de expansión ahora hay una sección común quieren ir a los niveles de fmh y en estos niveles les voy a decir que tienen que colocar van a borrar los niveles que están ahí y van a poner esto es en la tabla miren como hay una tabla hay una sección de nivel y hay un lugar de descripción ok en el nivel van a poner negativo 0.5 y descripción van a poner stop loss o parada de pérdida como lo quieran como quiera que aparezca yo pongo stop loss en inglés estoy acostumbrado pero si quieren poner parada de pérdida que eso me va a hacer tus stop loss y siempre quieren terminar con arroba porcentaje dólar después de acá en la descripción después que escriben siempre arroba porcentaje dólar lo que hace eso cuando en Metatrader cuando te pones arroba porcentaje dólar es que te te dice el precio que está al lado así que pones arroba porcentaje dólar el signo de arroba porcentaje y dólar y despliega eso ahora si pones 0.5 en el otro nivel y ese va a ser tu precio de entrada y de ahí voy a enseñar como usar esto precio de entrada siempre ponen arroba porcentaje dólar al final de ahí van a 1.5 y van a poner 1 a 1 eso quiere decir riesgo de recompensa 1 a 1 o si lo quieren poner en números está bien eso va a ser para que ustedes reconozcan donde está el 1 a 1 en riesgo contra recompensa y ponen arroba porcentaje dólar de ahí ponen 2.5 ok y ponen 2 a 1 siempre al final arroba porcentaje dólar de ahí ponen 3.5 ponen 3 a 1 ok arroba porcentaje dólar 4.5 4 a 1 y arroba porcentaje dólar si quieren seguir poniendo más con 4 a 1 es muy raro que vas a tomar un trade más de 4 a 1 pero si quieres ponerlo lo puedes colocar ahora lo bonito de esto es que solo lo van a tener que hacer una vez y ya va a quedar grabado en su matter trader como hacer esto y van a poner ok y ya queda grabado ahora lo bonito de esto es que como se usa esta herramienta por ejemplo aquí en la libra llena estamos comprando donde está ahora y el stop lo estamos poniendo abajo de la cabeza así que lo que van a hacer siempre van a jalar esta herramienta de el precio que están poniendo su stop y en la área no tiene que ser exacto pero ponen aquí aquí está poniendo mi stop y aquí estoy entrando el precio del mercado ok ahora ahí te va a decir de tu stop al precio de entrada siempre es de tu stop a la precio a la punto de entrada y lo que hace el sistema ya te dice a donde tendrías que poner tu meta si vas a buscar uno a uno si vas a buscar dos a uno si vas a buscar tres a uno o cuatro a uno cinco a uno en este caso yo lo tengo hasta siete a uno pero la mayoría de veces vas a estar yendo dos a uno también lo puedes usar como yo lo uso que lo que hago es mi stop está aquí y cuando llega a uno a uno a mí siempre me gusta retirar la mitad cerrar mitad de mi trade y mover mi parada de pérdida al punto de entrada y de ahí voy a buscar dos a uno o tres a uno pero mínimo nunca me gusta que llegue a uno a uno y después regrese y salga sin ganancia aseguro ganancia a uno a uno lo mismo sería a la baja como aquí que estamos haciéndolo en el dollar cap que estamos yendo a la baja ok yo digo aquí si mi stop está arriba de la cabeza jalo siempre de mi stop de la parada de pérdida a donde estoy entrando y ya me dice uno a uno mira como me dice el uno treinta y uno treinta y uno treinta y cuatro si ya te hace fácil saber a donde poner tu take profit si sabes poner tu stop y a donde estás entrando ya sabes siempre a donde poner tu toma de ganancia y aquí por ejemplo dos a uno tres a uno cuatro a uno ya sabes si esto baja así que por ejemplo ayer en el New Zealand trade si puedes ver por eso lo tengo desplegado ahí yo tenía mi entrada arriba de esta clavícula y mi stop abajo del bajo así que puedes a ver ahí como llegó a uno a uno ya cuando llegó a uno podemos retirar mitad y de ahí ir a dos a uno ok y ahí podemos ver esta nivel por ejemplo el all the yen que teníamos puesto vamos a ver all the yen tú dices ok vamos a ver a donde llegó aquí era mi entrada mi stop abajo de la cabeza todo llegó al uno a uno exacto un 78 si crees que puedes usar uno a uno tu toma de ganancia porque si usas uno a uno en todos tus trades solo tienes que ganar más de 50 ganando 50% las veces sales en ganancia y esta estrategia que usan dependiendo la estrategia el uno a uno dos a uno tres a uno va a determinar va a determinar basado en tu estrategia si estás ganando 50% las veces ok puedes ir uno a uno y sales con dinero si estás ganando 60% 70% las veces vas uno a uno y ganas dinero ahora si estás ganando 40 o 30% las veces la estrategia y eso es lo que pasa a veces con los traders que dicen esta estrategia no funciona porque solo estás ganando 30% de los trades o solo estás ganando 40% de los trades ahí es que la estrategia no es que no funciona es que tu relación entre riesgo y ganancia no está correcta y esa es clave cuando yo entendí eso mi trading cambió porque antes yo pensaba ah esta estrategia solo gana 40% o 30% de los trades es mala estrategia no la estrategia que te gana 30 o 40 puedes ganar bastante dinero con ella lo que no estaba correcto era mi relación entre riesgo y ganancia no hay preguntas aquí puedes poner parciales dos trades no parciales tienes que abrir dos trades partir tu posición en dos para poder poner dos metas ok así que por ejemplo cat yen hagamos el ejemplo ok y digo aquí es donde habíamos entrado la clavícula rompiendo la clavícula stop loss entrando la clavícula pum uno a uno uno a uno ahí llegó tu meta así que si estás haciendo one to one ganaste ahí tu meta siempre lo jalas del stop al punto de entrada de la herramienta ok así que otra vez cómo haces esto haces clic derecho personalizar ok y agregas en la que dice expansión de fibonacci va a estar aquí en disponible y lo vas a agregar que selecciona poniéndote arriba y poniéndote insertar y lo vas a pasar a este lado y de ahí vas a hacer las modificaciones que vemos aquí así que lo vas a señalar aparece una línea puntuada vas a hacer clic derecho propiedades de expansión y aquí vas a poner stop loss arroba porcentaje dólar precio de entrada arroba porcentaje dólar uno a uno dos a uno tres a uno hasta los números que quieras aquí puedes seguir añadiendo claro si yo quiero añadir un 8 a 1 eso lo pongo aquí 8.5 8 a 1 y siempre al final pongo para que me dé el precio al lado arroba porcentaje dólar y pongo ok aquí puedes poner color eso va a depender del fondo que tengas yo lo tengo un fondo negro así que si tienes el fondo negro entonces el color rojo se va a ver pero aquí puedes cambiar si quieres otro fondo y si lo quieres por ejemplo más grande ahí lo vas a poder ver ahora si lo despliego de aquí aquí visto como ahora la barra es un poquito más grande puedes ver la barra un poquito más grande pregunta sobre la misma hombro cabeza hombro que es la que llamamos trade tracker trend tracker bueno aquí están las estrategias estas son las que digamos en la sección estrategia pero es buscando dobles pisos dobles techos y hombro cabeza hombro así que aquí estamos viendo por ejemplo aquí si entraríamos en el dollar switch tiene que ser cuando rompe este bajo no rompe este bajo esa es la clavícula lo que quitamos reconociendo el doble techo porque estamos buscando un patrón de reversión porque el cuadro mayor ok es el diario está en una área fuerte de resistencia así que queremos ver si nos da un patrón en el cuadro de 30 minutos y aquí miro que hizo un doble techo esta es la clavícula así que tiene que romper la entrada abajo aquí entramos a la baja el stop sería aquí arriba así que yo ya puedo calcular ok si me entra mi stop va a estar aquí arriba mi entrada va a ser abajo de esta clavícula ya tengo aquí 1 a 1 2 a 1 a donde poner mi meta ahí te dice el precio 0.976 voy a ver que los primeros cuatro números son los pips el quinto número es una fracción de pips pero ya el pips es suficientemente pequeño para solo usar pips no tienes que usar fracciones de pips es el cuarto decimal cuando está funcionando como el yen siempre va a ser el segundo decimal hay como pound yen cuando son yen el segundo punto después del punto el segundo decimal es el el pips así que esta es la lección de riesgo contra recompensa de riesgo contra como isot två aquí tiene ch�